A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Les quisiera en estos momentos invitar para que si le es posible, abra su Biblia. Ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 2, a ver qué es lo que nos dice la Palabra del Señor. Vamos a ir entonces inmediatamente y le voy a leer solamente un poquito de ese versículo. Ya les he dicho en estos últimos días que estoy buscando leer solamente lo que necesito para el tema que tenemos en esa ocasión. Así es que dice ahí, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, está hablando el apóstol Juan. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Aquí quisiera detenerme, no seguir más allá. Ahora, el tema que nos está ocupando en este día, le he titulado, ¿Por qué es Cristo el jinete de Apocalipsis capítulo 6? ¿Por qué razón estoy con este tema? Y déjeme decirle, este tema, aunque parece simple, porque muchos lo hacen simple. ¿Y por qué dice hermano Rodríguez que muchos lo hacen simple? Porque una gran mayoría de los estudiosos de la Biblia, porque una gran mayoría de los predicadores de la Palabra de Dios, porque una gran mayoría de los cristianos en estos días, aseguran que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, es el anticristo, es alguien que viene encubierto, que viene apareciendo así, por fuera, por el exterior, como si fuera Cristo, pero que en realidad es un engañador, y que es el anticristo. Entonces, el punto que estamos tocando, y que estamos tratando, es de que una gran mayoría, yo puedo decirle un 95%, casi más, de los enseñadores de la Palabra de Dios, un 95% o más de los creyentes en Cristo, creen que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, es el anticristo. Y yo hay veces que le pido a Dios y le digo, Señor, ¿por qué tengo que ir muchas veces en contra de la mayoría? Nada me costaba a mí, simplemente aceptar lo que lleva la mayoría, lo cual me ayudaría mucho, porque, pues, un poco que Dios me dé, y lo que ya pudiera yo recoger por ahí, pues, eso me ayudaría tremendamente, porque estaría caminando por la misma acera, estaría caminando por la misma línea, y no en contra. Y bueno, lo que yo quiero es que escuchen mis razones, y perdónenme, pero yo un día creí en Cristo, y le prometí al Señor que iba a tratar de mantenerme lo más cercano, lo más ceñido a la Sagrada Escritura. Así es que, ya le digo, yo calculo que entre un 95 a 98% del cristianismo de estos días, cree que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo. Y yo, y posiblemente otro 2 o 3%, creemos que se trata del mismo Cristo. Ahora, ¿por qué es que yo creo que el jinete de Apocalipsis 6 del caballo blanco es Cristo y no el anticristo? Recuerde, el tema de hoy es, ¿por qué es Cristo el jinete de Apocalipsis 6? Bueno, ya leímos la Escritura. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. El apóstol Juan dice, Mire, y he aquí un caballo blanco, nos vamos a concentrar en el caballo blanco, o en lo blanco del caballo. Le decía la vez pasada, que nada más leer esta Escritura y asegurar que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo, así a secas, sin dar más explicaciones, sin poner fundamentos bíblicos, o sin tener argumentos que tengan credibilidad, que uno sienta que es algo de parte de Dios. El no hacerlo, para mí, es una plena ignorancia, tanto de las Sagradas Escrituras, como el no conocer la historia, o el origen, de donde han aparecido estos argumentos, o estas filosofías, o estas teorías, de que ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, es el anticristo. Así es que les voy a dar mis razones, por las cuales yo creo que este jinete, del caballo blanco de Apocalipsis 6, es el mismo Cristo. En el mensaje anterior, les dije, y lo sigo sosteniendo, que antes de querer describir al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, antes de hablar del jinete, deberíamos conocer la representación o el simbolismo del caballo. Y yo sé que muchos hermanos van a decir, pero, pues este hombre, ¿qué está diciendo? ¿A poco el caballo es más importante que Cristo? Pero yo le invito a que lea la palabra de Dios. Y ahí claramente dice, en Apocalipsis 6, versículo 2, señal de que eso está relacionado con una cosa. Y después dice, y el que lo montaba, ahí habla del jinete. Por lo tanto, es muy importante, es necesario, y debemos primeramente darnos cuenta que representa o que simboliza el caballo blanco. Por eso, en esta oportunidad, le leo solamente lo siguiente. Y mire, oiga esto, y aquí un caballo blanco. Por lo tanto, nos vamos a centrar en el caballo blanco, o como le dije hace un momento, en lo blanco del caballo. No quisiera pasar por alto esto, de que se toma la imagen, se toma al caballo como símbolo de lo que se va a estar presentando. Se usa la imagen del caballo. Porque en los tiempos del apóstol Juan, en los tiempos cuando Dios dio esta revelación al apóstol Juan, el caballo era un medio, un instrumento de guerra, era un instrumento poderoso, ya hablando de una batalla. Entonces, les decía la vez pasada también, que al mirar a un jinete en un caballo, en plena batalla, habría que darle un crédito de la victoria, fíjese bien, a el caballo. ¿Por qué razón? Porque el caballo podría llevar al jinete a hacer cosas que el jinete no podría hacer. Entonces, lo vemos como una potencia, lo vemos como una fuerza. Y medio les di una idea, de que al ver el caballo blanco como una potencia, y al jinete sobre el caballo blanco. Estaríamos mirando al Evangelio, al reino de Dios. Ahora, ¿por qué al reino de Dios? Porque el reino de Dios era el que se adentraba en esta tierra. El reino de Dios, una plenitud, fíjese bien, una totalidad. Y aunque Cristo es el mismo Dios manifestado en carne, sin embargo, la encarnación de Dios en la persona de Jesús, era con el único propósito de llevar a cabo el sacrificio en la cruz del Calvario. y de ahí, resucitar de entre los muertos. Y para que eso pudiera darnos el pasaporte para ser nosotros ya súbditos del reino de los cielos. Pero ahí, lo vamos a dejar. Otro día nos metemos en eso, porque está tremendamente interesante. Nos vamos a concentrar hoy en el caballo blanco o en lo blanco del caballo. ¿Y por qué? Yo creo que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el mismo Cristo y no el anticristo. Y ya quiero decirle de una vez, el hecho que usted, hermano o hermana, miembro de una iglesia o predicador de la palabra de Dios, crea, asegure y hasta pelee conmigo o con cualquiera para decir que ese es el anticristo, eso es muy, vamos a decir, aceptable. ¿Por qué aceptable, hermano Rodríguez? Porque usted es libre de pensar como usted quiera. Usted puede decir, ese es el anticristo, así lo creí y como decimos los mexicanos, me muero en la raya. Bueno, no vaya a ser que es el mismo Cristo y usted lo está rechazando como Cristo y usted le está dando créditos al anticristo y al final por estar evocando al anticristo y no recibiendo a Cristo, no se vaya a quedar usted y se enfrente realmente con el anticristo y que al final le dijera te engañé, ¿verdad? Ay Dios, mejor ahí lo dejamos. Hermanos, comencemos. ¿Por qué este jinete del apocalipsis, el jinete del caballo blanco del apocalipsis, seis es Cristo y no el anticristo? Para mí hay muchas razones. Una de ellas en la Biblia, oiga bien, el color blanco nunca hasta donde yo puedo entender la palabra de Dios se ha manifestado el color blanco como símbolo que se use para describir a Satanás o a los demonios, a los ángeles caídos que le siguieron desde el momento de su rebelión. Jamás en la Biblia se ha utilizado el color blanco para identificar o describir a Satanás y a sus demonios y nunca se ha usado el color blanco para describir a ningún ser que tenga que ver con las tinieblas espirituales. Entonces, si yo veo que aparece ahí el jinete oiga bien, en el caballo blanco, y una vez más le digo otro día vamos a tocar este punto no salen los cuatro jinetes a un mismo tiempo eso es muy importante porque siempre que se hace una pintura se ponen a los cuatro jinetes perdóneme pero no salen todos juntos entonces vamos a ver al jinete del caballo blanco nada más en esta oportunidad le decía que en la Biblia nunca se ha identificado a Satanás con el color blanco nunca se ha identificado a los demonios o los ángeles caídos juntamente con él con el color blanco ahora aquí es donde entramos con los argumentos que toman aquellos que creen que este es el anticristo y no Cristo ¿por qué? porque dicen este jinete de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo es un engañador bien encubierto no es Cristo es el engañador porque la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz hermanos hermanas si somos serios en la palabra de Dios nosotros no podemos hablar así de simple quien hable así de simple déjeme decirle no está caminando en una base sólida en la palabra de Dios porque no es asunto nada más de que yo leo Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 y veo salir a un caballo blanco y el jinete sobre él y decir este es el anticristo y respaldarme con la segunda carta a los corintios capítulo 11 porque realmente ahí no está diciendo que Satanás fíjese bien viene vestido de blanco y que va a ir montando un caballo blanco que el anticristo oiga bien lo que le digo ahí en segunda de corintios 11 no está diciendo que el anticristo vendrá fíjese bien tomando el lugar de cristo y que vendrá montado sobre un caballo blanco yo siempre he dicho una cosa jamás presentemos una escritura como respaldo que no sea clara que no podamos hacer dos o tres comparaciones de esa escritura porque entonces estaremos arriesgándonos a cometer un error a no dar la correcta interpretación a las sagradas escrituras entonces ciertamente la Biblia dice que Satanás puede presentarse como un ángel de luz sin embargo la Biblia siempre identifica a Satanás como el príncipe de las tinieblas como el dragón escarlata o dragón rojo como la serpiente antigua como el diablo como el padre de mentira pero no lo identifica como una luz no lo identifica con el color blanco entonces aquí estoy apenas comenzando buscando como le digo descubrir la representación el simbolismo de ese caballo blanco y una vez más le digo no veamos solamente al jinete del caballo blanco porque aquí en este versículo de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 no se está describiendo solamente al jinete y su misión tiene una parte importantísima el caballo blanco y vamos a verlo de esta manera los que comenzaron con el comunismo aquellos rusos que se habla mucho en la historia acá por América Fidel Castro como un ejemplo nada más póngase a pensar en esto el que comenzó con esta filosofía de el comunismo era un hombre y vamos a ver al hombre grande vamos a decir así le voy a decir por qué porque este hombre fue el creador de una idea de una teoría y empezó a trabajar con aquello y muy pronto fue ampliándose aquella teoría al rato ya era una causa de cierto tamaño que ya le mantenía ocupado pero fue creciendo aquella causa hasta que él vino a ser un pequeño servidor de un gran movimiento ojalá que me entienda entonces nosotros debemos de mirar acá y Cristo nunca nos engañó desde que él empezó su ministerio no se venía presentando a él mismo sino venía presentando a Dios y su reino el reino de los cielos al grado de que cuando nosotros vemos que entra este caballo blanco hablando primeramente del caballo ya lo vemos como la causa como el movimiento y ya debemos ver a Cristo como el que va montado en ese caballo como el que va llevando el control de esa gran causa otro día vamos a entrar en ese punto porque ya me estoy emocionando mañana o más tarde lo hacemos el asunto es aquí que como le dije la sagrada escritura jamás describen o identifican a satanás con la luz ahora yo quisiera que en estos momentos viniera conmigo porque le quiero leer una escritura y aquí usted me va a decir si vamos por buen camino o no dice así en la primera carta del apóstol Juan en el capítulo uno y en el versículo cinco vea porque yo creo y aquí nos jugamos la salvación vea porque yo creo que este jinete del caballo blanco de apocalipsis capítulo seis es Cristo y no el anticristo porque como le digo para empezar el color blanco nunca se usa para identificar o describir a Satanás ni a sus demonios que son los ángeles caídos ni a ningún otro ser que tenga que ver con el reino de las tinieblas pero si el color blanco se usa para describir aquí al mismo Dios entonces se usa para identificar a Dios para descubrir a Dios para darnos a conocer quien es Dios en otras palabras la luz o el color blanco se identifica con lo positivo con lo bueno pero que dice primera de Juan capítulo uno versículo cinco dice así acuérdese que es el mismo Juan que vio aquel jinete del caballo blanco de apocalipsis seis el que nos está hablando aquí y dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos y mire lo que dice que anuncia lo que anunciaban los apóstoles porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él que le parece aquí tenemos a el apóstol Juan hablando por el Espíritu Santo dando a conocer a Dios por el Espíritu Santo y el apóstol Juan dice con toda claridad el mensaje que oímos es que Dios es luz el mensaje que les anunciamos a ustedes es que Dios es luz y ningunas tinieblas hay entonces aquel jinete del caballo blanco de apocalipsis 6 no puede ser el anticristo que el anticristo no es otro que la misma encarnación de Satanás fíjese bien no puede ser el anticristo tiene que ser el mismo Cristo ahora si ciertamente Satanás se puede vestir como ángel de luz aquí vemos que se está presentando a un caballo blanco y su jinete fíjese bien no puede o no le gustaría o no sería del agrado de Dios presentarse fíjese bien como Satanás vistiéndose con la luz me refiero a Dios a Dios no le agradaría de ninguna manera presentarse así aparentemente exteriormente lleno de luz cuando en verdad es Satanás a Satanás si le gustaría vestirse de luz y presentarse como un ángel de luz pero a Dios no le agradaría presentarse como Satanás disfrazado verdad que no bueno entonces recuerde la Biblia en ninguna parte de la escritura presenta identifica describe a Satanás con el color blanco pero si Dios y su gloria se identifican con el color blanco entonces porque yo voy a creer que el jinete de Apocalipsis capítulo 6 que claramente me lo muestra la Biblia sobre un caballo blanco vaya yo a pensar que es el anticristo cuando aquí podemos ver que la Biblia si usa el color blanco para identificar a Dios y para que de una vez nos entendamos y a todo lo que tiene que ver con Dios y su gloria dice aquí recuerde primera de Juan capítulo 1 versículo 5 y no se olvide el color blanco siempre está asociado con Dios y con lo que tiene que ver con Dios y aquí lo vemos en primera de Juan capítulo 1 versículo 5 donde antes de empezar a leer en la Biblia reina valera aparece una inscripción en letra negra que dice Dios es luz bien podría yo decir Dios es color blanco color brillante si me entiende Dios es luz porque hablar de luz es hablar de claridad es hablar de blancura ojalá que vayamos de acuerdo entonces dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él cuando se presenta algo con el color blanco no va a traer ningunas tinieblas en él no le van a entregar un aparente postre y que adentro traiga algo amargo no le van a presentar un dulce de apariencia nada más y que por dentro venga otra cosa por eso dice este es el mensaje que hemos oído de él esto es lo que Dios enseña es lo que viene de parte de Dios y esto les anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él Dios es gloria Dios es blancura y no hay oscuridad en él si se presenta lo blanco tiene que ser de Dios como le digo no cabe de ninguna manera el argumento de la segunda de Corintios capítulo once donde dice que Satanás se viste como ángel de luz no cabe no podemos nada más tomar esa escritura y decir este es el anticristo porque acá dice el apóstol Pablo que Satanás se viste como ángel de luz eso es muy pobre eso es raquítico para ponerlo como para que soporte el peso de una doctrina como estas no soporta el peso de una doctrina como esas bueno que le parece si vemos aquí lo que dice en Isaías capítulo nueve este tema está maravilloso ahora yo le digo de una vez va a haber personas que no les interesa tener la revelación del espíritu simplemente así ha creído su organización o predicadores que ya predicaron esto de otra manera y se van a sentir ofendidos en lugar de recibir esto como algo de parte de Dios van a estar disgustados y no van a querer saber de esto bueno cada quien es libre de hacer su propia decisión yo lo único que quiero decirle aquí que si en primera de Juan dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él entonces fíjese bien si Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él porque muchos asocian a el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 fíjese bien con el anticristo y ya de una vez con lo que son las tinieblas espirituales aquí puede haber muchos problemas cuando lleguemos allá donde hemos de llegar todos nosotros bueno que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 9 versículos 1 y 2 hay una profecía ahí para el tiempo de la venida de Cristo investigue escudriña la palabra de Dios y me dará la razón que esta escritura de Isaías capítulo 9 tiene que ver con el Señor Jesús y dice pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles verso 2 el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz que le parece ahí hay una aclaración muy hermosa dice el pueblo que andaba en tinieblas el pueblo o toda la humanidad que estaba absorbida por las tinieblas que estaba controlada por Satanás el príncipe de las tinieblas el pueblo que andaba en tinieblas el pueblo que se movía bajo la voluntad de las tinieblas vio gran luz ¿cuál es la gran luz que vio? vio a Cristo recibió la presencia de Cristo Cristo dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas tendrá la luz de la vida luego dice los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos los que moraban los que habitaban en tierra que les cubría que les envolvía la sombra de la muerte la oscuridad de la muerte espiritual luz resplandeció sobre ellos ahí está identificada las tinieblas ahí está identificado Satanás con su reino y está identificado Dios con su reino y una vez más tomemos en cuenta esto que Satanás en la Biblia es identificado con las tinieblas con la oscuridad pero no con la luz ¿por qué vamos nosotros a decir ese jinete de Apocalipsis 6 es el anticristo es de las tinieblas es de la oscuridad es de parte de Satanás hay que tener mucho cuidado porque si usted no se acuerda yo le voy a recordar en cierta ocasión los escribas los fariseos o los religiosos judíos por atacar al Señor le dijeron tú vienes de parte de Satanás por eso echas fuera demonios porque lo haces por Belzebú rey de los demonios y el Señor Jesús les dijo tengan mucho cuidado porque lo que yo estoy haciendo ustedes se lo están adjudicando ustedes están dándole créditos a Satanás por los milagros que yo estoy haciendo y les dijo el Señor tengan cuidado porque hay un pecado que no se perdonará ni aquí ni allá y es el pecado contra el Espíritu Santo y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo el darle los créditos de lo que hace Dios a Satanás y no sería lo mismo si el jinete de Apocalipsis seis fuera Cristo y nosotros estamos diciendo que es el anticristo no sería lo mismo estamos diciendo que ese jinete que viene y que esto lo vamos a ver en otra ocasión y que no viene mostrando hacer nada que cause dolor a la humanidad porque nadie lo puede probar no hay tal cosa sin embargo nosotros estamos diciendo que ese jinete es el anticristo y cuando digo nosotros me refiero a la humanidad los seres humanos muchos de esta tierra fíjese bien se está asegurando que ese jinete de Apocalipsis seis es el anticristo si no fuera el anticristo estaríamos pecando contra el Espíritu Santo porque quien es Cristo nosotros estamos diciendo que es el anticristo nos podemos estar metiendo en un tremendo problema por eso es que Dios me tiene aquí no creo que por otra cosa y yo sé que cualquiera de los que me miran de los que conocen como se mueve el cristianismo en estos días y los grandes personajes que hay en estos días pueden decirlo así de esta manera pero si el hermano Rodríguez que figura aquí hay tremendos gigantes en el cristianismo hay tremendas megas iglesias hay tantos tantos apóstoles tantos profetas en estas palabras se lo voy a decir pueden decir que está haciendo esta pulga hablando ahí hermano hermana tengamos mucho cuidado porque como le digo yo me estoy jugando mi salvación con esto porque imagínense que yo estuviera llevando a multitudes en un engaño y apartándolos y apartándolos de la verdad yo también me arriesgo pero le digo corre el riesgo y estoy dispuesto a pagar el precio aquí es donde nos vamos a ver que es lo que realmente tenemos bueno una vez más le digo la Biblia en la Biblia nunca se identifica a Satanás con el color blanco o con la luz pero a Dios sí y aquí en esta escritura de Isaías capítulo 9 versículos 1 y 2 encontramos muy claramente a cada quien en su lugar las tinieblas en un lado y la luz en otra el color negro a un lado y el color blanco a otro lado y como le digo si yo le digo que yo no creo que ese jinete de Apocalipsis 6 sea el anticristo sino Cristo porque viene sobre un caballo blanco entonces debo de tener pruebas sólidas bíblicas para comprobárselo y aquí tenemos una mire dice en Isaías capítulo 9 versículo 2 el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz les resplandeció ahí tenemos dos veces la identificación de lo que son las tinieblas de lo que es lo negro y de lo que es lo blanco separadamente no se mezclan ni como le digo jamás la Biblia identifica satanás con el color blanco le decía que esto es una profecía sobre Cristo Cristo la luz del mundo Cristo la luz espiritual y yo le sigo diciendo el jinete de Apocalipsis 6 es Cristo no el anticristo porque por un lado viene sobre un caballo blanco por otro lado no le vemos que cause dolor en lo que hace y aunque trae un arco sin embargo aún aunque trae un arco un instrumento de guerra sin embargo no hay efectos donde cause dolor a la humanidad otro día vamos a hablar de ello dice aquí en Mateo capítulo 4 versículos 12 al 16 y dice aquí Jesús principia su ministerio fíjese bien si lo que leímos en Isaías 9 tiene referencia con Cristo y acá en Mateo 4 versículo 12 en adelante está hablando de Cristo y aquí dice antes de empezar a leer el versículo 12 Jesús principia su ministerio yo diría de esta manera todo el mundo estaba en tinieblas y apareciendo Jesús se empezó a iluminar todo todo estaba en tinieblas ahí estaba Satanás ahí estaban sus demonios ahí estaba todo lo que tenía que ver con las tinieblas todo en oscuridad y acá empieza Jesús se da a conocer Jesús en su ministerio y comienza a iluminarse este mundo una vez más lo negro es lo negro las tinieblas son las tinieblas lo blanco es blanco lo la luz de Dios es la luz de Dios entonces dice aquí verso 15 tierra de Zabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles y en el verso 16 esto es Mateo 4 16 el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció ahí está comprobado de que la profecía de Isaías apuntaba hacia Cristo y aquí se está cumpliendo y está presentándose a Cristo como la luz que resplandece en este mundo de tinieblas espirituales ahora quiero que se dé una idea que el color blanco siempre se relaciona en la Biblia y se presenta como símbolo de pureza símbolo de justicia símbolo de santidad símbolo de paz y yo quisiera en estos momentos que viéramos algo muy especial y esto lo vamos a encontrar en el salmo 104 versículos 1 y 2 estaba pensando un poquito por eso me dio titube por un momento porque estaba pensando si todavía me alcanzaría a leer esta porción del salmo 104 y darle la siguiente que para mí es muy importante pero creo que sí por eso me vio como que titube porque estaba pensando que me interesa darle una escritura que está enseguida de esta pero pensé que a poco no me alcanzaba pero si me va a alcanzar bueno hermanos una vez más recordemos la lectura esto es la lectura que tenemos como base es apocalipsis capítulo 6 versículo 2 y mire y aquí un caballo blanco oiga y aquí un caballo blanco alguien podría decir pero porque el hermano rodríguez no termina el versículo algo esconde el hermano rodríguez no hermanos pero si usted se fija estamos hablando de que el jinete de apocalipsis capítulo 6 una gran mayoría un 95 a 98 por ciento de los cristianos dicen que es el anticristo disfrazado de cristo y yo digo que es cristo entonces porque tomo solamente esta porción esa sería la pregunta porque el hermano rodríguez no termina el versículo porque le digo apocalipsis 6 2 y mire y aquí un caballo blanco fíjese bien porque solamente menciono esta porción y aquí un caballo blanco porque estoy buscando describirle por la biblia con respaldo bíblico de que a dios siempre se le ha identificado con lo blanco a la gloria de dios siempre se le ha identificado con lo blanco nunca con las tinieblas nunca con la oscuridad por eso es que yo estoy siempre insistiendo de que el jinete de apocalipsis 6 versículo 2 que viene montado en un caballo blanco es cristo y no el anticristo y dice aquí salmo 104 verso 1 y verso 2 le voy a leer en la biblia el mensaje de dios para mi escogí esta biblia porque me gusta lo que dice o en la forma que dice este versículo 1 y 2 o estos versículos 1 y 2 dice así señor dios mío que grande eres de gloria y majestad te vistes como un manto te envuelve la luz mire que precioso la biblia está identificando a dios la biblia está describiendo a dios y está identificando a dios con la gloria con la luz con lo blanco y dice así dios mío que grande eres de gloria nada tiene que ver la oscuridad o las tinieblas con la gloria de gloria y majestad te vistes o sea si pudiéramos ver a dios por decirlo así veríamos lo que el apóstol juan vio en apocalipsis 4 solo una majestad solamente un resplandor de gloria usted no puede ver a dios con un cuerpo semejante al nuestro de modo que dice señor dios mío que grande eres de gloria y de majestad te vistes como un manto te envuelve la luz ese es dios nada que ver con satanás nada que ver con las tinieblas y siempre que veamos como en este caso apocalipsis 6 6 2 un caballo blanco tiene que ver con dios y no con satanás tiene que ver con la luz y no con las tinieblas tiene que ver con lo blanco y no con lo negro fíjese lo que dice en mateo 17 versículos 1 y 2 porque le estoy citando estas escrituras porque lo blanco tiene que ver con dios a dios se le identifica a dios se le describe con lo blanco con la gloria con la luz y dice así piensa en esto y a poco usted se da una idea y recuerde no estamos identificando en estos momentos al jinete sino al caballo y mantenga eso en mente porque esto es muy profundo dice ahí en mateo capítulo 17 6 días después jesús llevó a pedro y a los hermanos santiago y juan hasta un cerro alto para estar solos frente a ellos jesús se transformó su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía eso dice la biblia traducción en lenguaje actual mira lo que dice una vez más verso 2 mateo 17 2 frente a ellos jesús se transformó o sea la imagen de nuestro señor jesús era normal común como cualquiera de nosotros hasta ese momento de pronto dice frente a ellos jesús se transformó cambió de forma cambió de figura cambió su imagen frente a ellos jesús se transformó su cara brillaba como el sol su cara brillaba como el sol su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía que estoy haciendo en estos momentos por la sagrada escritura estoy mostrándole a usted mi hermano mi hermana que la biblia nunca ha identificado a satanás con la luz con la gloria con lo blanco pero a cristo si a dios si de manera que si vemos ahí en apocalipsis 6 2 que aquel jinete sale en un caballo blanco para mi tiene que ser de parte de dios y tengo mucho respaldo en la sagrada escritura pero quien no tiene respaldo en la sagrada escritura va a poner muchos argumentos mucha palabrería sin presentar respaldo escritural y ya le voy a hablar en unos días más porque esto está para largo le voy a hablar de donde se originaron esas teorías de donde se originaron esas filosofías esa forma de creer de que el jinete de apocalipsis 6 es el anticristo le voy a mostrar de donde vienen y usted se va a quedar sorprendido bueno dice allá en hechos capítulo 26 versículo 18 cuando el señor jesús le habla al apóstol pablo cuando recién toca el señor al apóstol pablo cuando pablo tiene una experiencia con el cristo de la gloria el señor le habla a pablo y le dice para esto te he escogido hechos 26 18 para que abras los ojos de la gente para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de satanás a dios mira que tremendo presenta las tinieblas la potestad de satanás y dios que es la luz ahí está una vez más identificado satanás siempre con lo negro siempre con las tinieblas y dios y todo lo que tiene que ver con dios identificado con la luz ahora si vayamos al punto que quería tocarles antes de terminar con este tema que está maravilloso al menos para mi alguien pueda decir alguien pueda decir hermano rodríguez si usted dice que está tan maravilloso su tema porque una gran cantidad de gente sigue diciendo que usted está equivocado es que hermanos déjenme decirle los seres humanos tenemos algo y lamentablemente a los cristianos también tenemos algo en nosotros que nos estorba tanto y esto es el egoísmo el que yo 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 tengo que ser el que sabe yo no puedo estar equivocado yo no me voy a humillar y cosas por el estilo por eso lastimosamente muchos cristianos no reconocen que están mal no reconocen que interpretaron mal y así van a seguir y lo malo o lo que va a ser más malo no es que se vayan ellos por otro lado sino que una sola persona se lleve multitudes por otro camino eso está tremendo pero que le parece si volvemos al tema y le leo lo que le he estado leyendo Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 solamente esto donde dice he aquí un caballo blanco y le digo nunca la Biblia ha asociado lo blanco con Satanás nunca la Biblia ha identificado a Satanás con el color blanco nunca se ha dicho usando el color blanco este es Satanás nunca pero con lo negro si con las tinieblas si y mire lo que dice aquí le voy a invitar a que venga conmigo a Isaías capítulo 1 versículo 18 una de las escrituras maravillosas que a mi me impactó cuando la leí al principio de mi conversión hace 53 años que yo leí esta escritura y me impactó tremendamente es una de las escrituras que los que ya tenemos algún tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios o podría decirle los viejos los que estamos ya viejos en estos días y que tenemos más de 35 años de convertidos esta escritura sonó duro allá dentro de nosotros mire lo que dice aquí Isaías capítulo 1 versículo 18 ahora vamos a descubrir que el color blanco lo usa Dios para asociarlo con el perdón de los pecados se utiliza el color blanco para identificar o dar a conocer el perdón de los pecados y he escogido dos Biblias la Reina Valera y he escogido también la Biblia Dios habla hoy y de una vez le voy a leer la Biblia traducción en lenguaje actual para que se goce mire lo que dice aquí en la Biblia Reina Valera Isaías 1 18 y estamos descubriendo que el color blanco se usa para describir o dar a conocer o identificar el perdón de los pecados fíjese hasta donde podemos encontrar el color blanco siempre porque tiene que ver con Dios y dice así venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana sabe por qué yo escojo otras Biblias y a veces suprimo completamente la Biblia Reina Valera en esta ocasión la dejé para mostrarle por qué a veces uso otras Biblias aquí por ejemplo dice si vuestros pecados fueran como la grana yo al principio no entendí que quería decir la palabra grana tuve que investigar luego dice y si fueran rojos como el carmesí entonces la palabra grana y la palabra carmesí son dos palabras que yo al principio no las entendí y puede ser que muchos hermanos que tampoco fueron como yo a la escuela o no fueron tanto como yo también fui unos días nada más sea difícil de entender entonces por eso es que uso la Biblia al día y la Biblia al día dice así vengan vamos a discutir el asunto aunque sus pecados sean como el rojo más vivo mire que precioso aunque sus pecados sean como el rojo más vivo yo los dejaré blancos como la nieve aunque sean como tela teñida de púrpura hablando de carmesí fíjese aunque sean como tela teñida de púrpura yo los dejaré yo los dejaré blancos como la lana verdad que se entiende mejor en la Biblia Dios habla hoy pues ahora le voy a leer la Biblia traducción en lenguaje actual que dice vengan ya vamos a discutir en serio a ver si nos ponemos de acuerdo si ustedes me obedecen yo los perdonaré sus pecados los han manchado como con tinta roja pero yo los limpiaré y los dejaré blancos como la nieve que le parece ahí tenemos entonces como el color blanco se identifica aún con el perdón de los pecados como el perdón de los pecados se asocia con el color blanco y una vez más le digo le estoy presentando escrituras bíblicas de que se usa el color blanco la luz la claridad para identificar a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios pero nunca se usa el color blanco para identificar a Satanás por tanto si en Apocalipsis 6 2 dice he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía una y el que lo montaba este traía un arco y salió venciendo y para vencer yo creo que ese es Cristo y no el anticristo porque una vez más le digo porque todo lo que tiene que ver con Dios se asocia se identifica con el color blanco y ese caballo blanco de Apocalipsis 6 2 no puede tener que ver con Satanás y su reino le termino con lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 fíjese bien estos son los que han salido de la gran tribulación y aquí enseguida viene lo que yo uso para el tema de hoy y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero han lavado sus ropas les han lavado sus pecados han quedado limpios han quedado blancos porque los pecados fueron removidos por la sangre de Cristo Jesús de manera que termino una vez más diciéndole que el color blanco se asocia con la pureza con la santidad con la verdad con la paz con Dios y su gloria hermanos hay mucho de esto no he terminado aquí para hablar de cómo se identifica lo blanco con Dios cómo se describe a Dios con el color blanco tengo tengo para compartirle otros ocho o diez mensajes pero ya se dio una idea ya más o menos tiene una idea por dónde voy si usted dice Rafael Rodríguez va equivocado yo a mí no me afecta nada si alguien dijera pues mucha gente se va a ir de con Rafael Rodríguez tampoco me afecta porque a la hora de la hora fíjese bien hoy o mañana yo me voy a morir o un día de estos viene Cristo y se acabó ya lo que estemos haciendo en esta tierra para mí es muy importante ir delante de mucha gente mientras que Dios me tenga aquí y me necesite para ayudar a esa gente mañana que me muera o hoy en la tarde que me muera pero ya esto ya no tiene que ver nada se acabó el trabajo se acabó el asunto acá y ya pasamos a otro lugar entonces yo no gano nada con esto creo que tengo una responsabilidad para informar al pueblo para mostrarles la palabra de Dios y como le digo a veces y muchas veces le digo Señor porque tengo que ir en contra de tanta gente pero bueno si así tiene que ser así será pero si usted dice hermano Rodríguez entonces ya es todo no hermano aquí apenas comenzamos vamos a ver muchas cosas más con este tema porque de una vez hoy si tenemos que dejar en claro esto y como le digo quien asegura que el jinete de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo solamente es un argumento solamente es una repetición de lo mismo y discúlpenme a poco hay líderes que éramos muy amigos y esto nos va a convertir en enemigos discúlpenme hermanos pastores de la iglesia a la que yo pertenezco y con la cual empecé en el año 1977 porque el Señor me permitió comenzar con esta organización perdónenme pastores de nuestra organización yo siempre he presentado esta opinión siempre he mostrado de que lado estoy si alguno de ustedes cree que es otra cosa y se va por otro lado Dios le bendiga yo en lo personal no pierdo nada no voy a disgustarme con nadie aquí estamos oiga bien para vivir o para morir para ir a la gloria para salvación o si no queremos para ir a la condenación eterna ahí lo dejamos a la condenación a la gloria